Presentamos Thomson Reuters ProView, los e-books de mayor calidad profesional para su equipo portátil y de escritorio. Usted confía en la información actual y exacta para realizar su trabajo, y usted sabe de la importancia de obtener esa información cuando y donde la necesite. Thomson Reuters ProView es una nueva aplicación gratuita para el iPad y demás equipos portátiles y de escritorio, que le permite acceder a los libros en que más confía en su oficina, en las reuniones y en cualquier sitio. Construido pensando en nuestros clientes, ProView transforma cómo los profesionales pueden ver e interactuar con los libros electrónicos de Thomson Reuters. Mientras que otros libros electrónicos le permiten marcar las páginas y cambiar las preferencias, Thomson Reuters ProView añade la tecnología verdaderamente única, construida solo para profesionales. Las capacidades mejoradas de ProView le ayudan a obtener lo que necesita de forma rápida e intuitiva, así que usted puede hacer un mejor trabajo. ¿Le resulta familiar? Sus notas de Post-it y marcadores de página le ayudan a obtener la información que necesita de forma rápida, y además contiene notas y recordatorios. Thomson Reuters ProView le permite trabajar de la misma manera. No solo se puede tomar notas. Con los libros electrónicos de ProView, las notas se guardan y se transfieran al siguiente volumen o edición. Es la única aplicación que gestiona el contenido personal de esta forma. O para buscar los temas instantáneamente, palabras claves o citas dentro de su e-book ProView, usted tiene que experimentar por sí mismo cómo Thomson Reuters ProView es mucho mejor que las plataformas de libros electrónicos de otros. Es realmente el e-reader que fue construido especialmente para satisfacer las necesidades de los profesionales como usted.